La cirugía bariátrica La cirugía bariátrica, que prácticamente se hace indiscriminadamente, esto de la cirugía bariátrica se ha salido de control, porque ya se oferta como si fuera sacar un muñero en todos lados. Se ha descontrolado totalmente. Las indicaciones han sido claras desde un inicio, pero siempre después de intentos de manejo médico. Estoy hablando del manejo de la obesidad. El manejo de la obesidad necesita un adecuado seguimiento endocrinológico, nutricional, psiquiátrico incluso. Y solo si es que todas las medidas conservadoras se han intentado, pero intentado bien, ¿no? No es que, ah, pucha, voy a ir al gimnasio, me matriculo y voy a hacer deporte y voy dos días. No, pero lo intenté y no pude. No, 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 no es así. La cirugía bariátrica tiene problemas, tiene sus complicaciones y las complicaciones pueden ser muy, muy peligrosas, que no son muy comunes, por cierto, pero cada vez se está haciendo muy, de forma muy indiscriminada. Bien, entonces, la cirugía bariátrica tiene distintos fundamentos. Es decir, la banda gástrica, el bypass gástrico, la manga gástrica, y solo quiero acá que identifiquen cuál es el concepto quirúrgico, ¿ok? Y al final vamos a ver cuál es la más recomendada, la que más se hace. Dentro de todos los fundamentos fisiológicos de la cirugía para el manejo de la obesidad, quiero empezar primero por las indicaciones. Hay toda una serie de indicaciones. La más importante es que ya no bajan con tratamiento médico. Y no solo médico, sino con hábitos, deporte, higiene, nutrición, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hasta aquí estamos de frente en la cirugía. Y las indicaciones tienen que ver con el manejo, con el grado de obesidad, y eso depende del IMC, el índice de masa corporal. La cirugía bariátrica es indicada en IMCs mayores o iguales a 40. O, en todo caso, IMCs mayores o iguales a 35, pero asociados a problemas metabólicos, como diabetes mellitus, que es el más indicado, el más común. ¿Ok? Entonces, comorbilidades metabólicas. Un índice de masa corporal superior o mayor o igual a 40, o un índice de masa corporal mayor o igual a 35, con comorbilidades. Incluso, si es que el índice de masa corporal es superior a 50, no se recomienda. Esto es lo que llaman los super obesos. Los super obesos, primero deben bajar por debajo de 50 su índice de masa corporal para recién estar considerados dentro de esa zona. Es peligroso hacer cirugía bariátrica en un super obeso. ¿Ok? Muy, muy, es pegriloso. Muy pegriloso. Entonces, eso tengan por favor y tengan claro y es una pregunta totalmente posible. Lo otro es, hay dos conceptos sobre los cuales se basan las diferentes cirugías bariátricas. Uno de ellos, como menos cantidad, y para eso reduzco el reservorio, reduzco el tamaño del estómago para restringir la cantidad de comida que recibo. Restrinjo cirugías restrictivas. Y lo otro es, le dejo comer, ¿no es cierto? Pero que no se absorba. Cirugías que favorezcan la mal absorción. Que los nutrientes y todos los carbohidratos y demás no se absorban bien. Lo cual es un poco peligroso, ¿no es cierto? Porque puede ir al otro extremo de la malnutrición y demás cosas. Entonces, una cirugía puede ser, voy a poner acá, tipos restrictiva o puede ser mal absortiva o puede ser mixta. ¿No es cierto? Que es restrictiva más mal absortiva. ¿Bien? ¿Cuál es cuál? La banda gástrica, como están viendo acá, es la colocación, aunque no tan arriba, ¿no? Aquí esto prácticamente lo he puesto en el esófago. Se deja un poquito más de estómago. Se pone a la altura, por debajo del cardias, en la parte muy proximal del estómago, un cinturón que se va ajustando progresivamente, se aumenta, se suelta de acuerdo a la evolución del paciente. Por eso lo ven conectado a una bombilla, que incluso a veces va externa al paciente. Y esto se va manipulando. Eso es la banda. Se coloca una banda alrededor, con una chalinita, ¿no es cierto? Al estómago. ¿Qué están logrando con esto? Están reduciendo el tamaño del estómago. Están volviendo un microestómago. Significa que cuando se descoman un arroz, se van a sentir llenos. Esto no necesariamente genera una sensación de llenura, de satisfacción. Puede haber incluso problemas gástricos de úlceras, porque al final sigue habiendo la misma secreción, probablemente. Y no tiene, no digo que no sirva, sirve totalmente. Y se ha hecho, y se sigue haciendo en ciertos pacientes. ¿No? En los cuales, como ven aquí, no se hace ningún corte. Pero, ¿qué tipo de cirugía es? La banda gástrica es una cirugía restrictiva. ¿Ok? Porque están reduciendo el tamaño. Pero tiene alta tasa de recurrencias y bajo éxito en el manejo de la obesidad. Pero igual se puede hacer. No olviden que hay veces que no se puede operar del todo a un paciente y ahí necesitamos alternativas. Tiene alta tasa de recurrencias. Luego viene el bypass gástrico. Olvídense un ratito de esa imagen. Solo les muestro esto. Estómago. Ya, ahí está. Se lleva el yeyuno, en Y de Rux, hacia el estómago. Yeyuno. No hay resecciones acá de pantas. No es un cáncer. Se lleva el yeyuno. ¿Para qué? Para que el alimento pase de frente a cierto punto del yeyuno. Esto que va a generar que no se absorba totalmente. Porque, ¡Bum! Va a pasar. No tuvo una adecuada digestión con contenidos, con el ácido clorhídrico, porque es una puerta de salida sin píloro. No tiene adecuada mezcla con jugos pancreáticos, biliares. Entonces los alimentos, ¡Bum! Se van de largo y muchas veces no se absorben. Puede generar hiperosmolaridad y los problemas de síndrome de Damping que hayamos conversado. ¡Sí! Pero el fundamento es disminuir la absorción de los nutrientes. ¿Bum? Es una cirugía mal absortiva. El bypass, tal cual, en su forma básica, como lo he dibujado ahí el costado. Mal absortivo. Pero, la que está en la imagen, además del bypass, está haciendo una resección. No está resecando, sino está cortando el estómago para que solo este sea el reservorio y ahí incluso le hace el bypass. Esto reduce el tamaño y hace que pase más rápido. Mal absortiva, más restrictiva. En el caso del, del, de esa imagen, porque se está juntando con una sección, ¿no? Con una gastrotomía. Está dividiendo el estómago en dos. No todos los bypasses son restrictivos. Algunos solo son mal absortivos. El gran problema del bypass gástrico, ya sea con restricción, sin restricción, es que genera mal nutrición al paciente y nos podemos ir, si no tiene un adecuado manejo, hacia el otro extremo. Mal nutrición. ¿Ok? Y el otro es el que más se está haciendo, lo ven en TikTok por todos lados, ahí a nuestros queridos colegas cogiendo sus estomaguitos, que está muy bien, pero, como que ya se está ofertando por todos lados, ¿no? La manga gástrica se está, tiene una, es una reducción del tamaño. Aquí no están haciendo ningún bypass. Aquí están haciendo un, una reducción de tamaño y es restrictiva. Por cierto, voy a ponerle una estrellita, porque es la que actualmente se está haciendo con más éxito en la reducción del peso y el control de problemas metabólicos. ¿Ok? Es la de elección, de alguna forma, si les preguntaran. Reduce tamaño, baja el peso, tiene éxito, tiene menos complicaciones que las, que las otras, sobre todo de los bypasses que terminan haciendo muchas anastomosis, pero de todas maneras siempre se corre el riesgo que acá haya, eh, de licencias, ¿no? Ha habido casos en los cuales hay obstrucción a este nivel, porque justo a veces las grapas se terminan poniendo muy cerca al píloro y terminan cerrando esta zona y a veces generan estenosis, etcétera. Entonces, tiene sus dificultades. ¿Ok? Esta es la que más se está haciendo. Listo. Yo quisiera que tengan claro cuál es el concepto quirúrgico, cuáles son las indicaciones, pero siempre y cuando no respondan a tratamiento médico, nutricional, etcétera, etcétera, etcétera. Listo. Esto con cirugía bariátrica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!